en este tutorial vamos a explicar cómo crear una página en facebook abriremos nuestro navegador y nos iremos a la página inicial de facebook en la parte inferior de la pantalla clic haremos en crear una página se nos abrirán esta serie de posibilidades tantas como tipos de páginas se pueden crear podemos crear una página de seguimiento de un artista grupo de música seguimiento de una causa comunidad o bien una página para un lugar negocio local o marca producto organización etcétera dependiendo de lo que elijamos se nos abrirán una serie de pantallas en las que podremos elegir unos parámetros u otros para clasificar mejor nuestra página en nuestro caso vamos a aplicar en marca y producto y elegiremos cocina aquí tenemos que dar el nombre de la marca o producto que hayamos elegido es muy importante seleccionar bien el nombre porque éste es el nombre que tendrá nuestra página por ejemplo podemos poner conservas aceptamos las condiciones de la página de facebook una vez leídas y clicamos en empezar aquí el sistema nos pedirá iniciar la sesión con una cuenta de facebook ya que todas páginas de una organización está vinculada a una página de un perfil personal concreto si no tenemos perfil en facebook tendríamos que crearnos uno en nuestro caso iniciaríamos sesión con nuestros datos personales el siguiente paso es rellenar todos los datos que nos van pidiendo para la página el logo de la página un sitio web vinculados a la página una vez creada la página una vez creada la página bueno en este punto podemos añadir una descripción con información relativa a la página podemos describir nuestra marca de manera que todo sepa todo el mundo sepa lo que nos dediquemos por ejemplo conservas caseras realizadas con productos naturales y aquí podemos ir añadiendo sitios web puede ser un sitio web puede ser una cuenta de twitter asociada a nuestra marca puede ser un blog que tengamos relacionado con nuestra marca o cualquier otro tipo de sitio web podemos añadir tanto sitio web como queramos tengamos aquí le vamos a decir que no es una marca real y guardamos la información en el siguiente punto podemos incluir una foto esta foto es el logo de nuestra marca es muy importante elegirla cuidadosamente porque es lo primero que va a ver el usuario además tenemos que tener cuidado y que esta imagen no incumpla los las normas de derechos de autor en este caso vamos a omitir este paso porque no tenemos una imagen disponible pero siempre podemos volver más tarde a editar la página y rellenar todos los datos que queramos de nuestra página aquí podemos añadir a favoritos para poder acceder fácilmente a nuestra página desde cualquier momento y clicamos en siguiente este paso lo vamos a omitir porque es donde nos piden los datos bancarios para poder publicitar mejor nuestra marca o producto una vez creada la página accedemos al panel de administración desde donde podemos editar la página en cualquier momento clicando en editar la página además podemos crear público es decir invitar a la gente que queramos a ser seguidores de nuestra página por ejemplo podemos invitar a nuestros amigos en facebook o bien invitar a los contactos de correo electrónico que tenemos vinculado con facebook pues ya está creada nuestra página pues ya está creada nuestra página ahora solamente tenemos que incorporar fotografías, vídeos y publicaciones de calidad que la hagan más atractiva y así ir consiguiendo cada vez más seguidores gracias 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 por ver el video.